Ante las problemáticas de inseguridad, invasión de espacio público, habitantes de calle, entre otras, concejales del municipio de San Gil piden a la administración municipal mayores controles, pero sobre todo, aplicar las leyes colombianas para contrarrestar la delincuencia y otros factores que perjudican a los sanjileños. El concejal Jesús Villar en rueda de prensa habló sobre la intervención que él y otros corporados en el tema de la seguridad y la aplicación de las normas para el control de los llamados habitantes de calle. Ya hoy hay una caracterización de cuántos indigentes o cuántos habitantes de calle hay en el municipio de San Gil, cerca de 200, de los cuales aproximadamente 14, 15 son de San Gil, 185 no son de acá. Entonces lo que tenemos es que mirar a ver cómo buscamos la forma de darle ese tratamiento que le ha dado Barichara, Villanueva, Charalá, Mogote, donde usted va y no encuentra un solo habitante de calle. En el tema de espacio público es una solicitud que está haciendo la ciudadanía sanjileña, los comerciantes de San Gil, la gente del común y corriente, pero no se le ha querido parar la suficiente atención a este tema. Bueno, han venido trabajando, la Secretaría de Gobierno ha venido trabajando, pero falta más. Vemos que están llegando gente de otras ciudades con vehículos o con sus están y están interviniendo las vías del municipio de San Gil, la plaza de mercado, el parque de San Gil. Y no vemos los resultados que esperaba la ciudadanía sanjileña y el comercio de San Gil, que en última son los que pagan los impuestos aquí en el municipio de San Gil. Son los que nos dejan los recursos para hacer las diferentes obras acá, de las cuales tanto se queja la gente porque las necesitan. ¿Qué es lo que ustedes llaman mano dura para aplicar? ¿Qué es eso? Hacer cumplir la ley. Mano dura es hacer cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? La ley es que, por ejemplo, si así como se hacen los controles con las tiendas, con los comerciantes, con la gente de bien del municipio de San Gil, pues se haga también con aquellas personas, habitantes de calle, con aquellas personas que llegan de otros municipios o incluso de otra nacionalidad y se les identifique y si no tienen los documentos al día en su motocicleta, en su vehículo o los de identificación personal, pues se lleven al comando y se haga el procedimiento de ley. Eso es mano dura. ¿El Estado tiene sus leyes, tiene sus normas? ¿Ya cuentan con el concepto de migración? Hay una ley, que es la 1801, que es el código de convivencia. Ese es el que desea aplicar para esas personas también. El corporado además hizo mención a la solicitud de más seguridad en la temporada de cosecha de café. El tema de San Gil, tenemos una problemática grande, que es que el comercio, el tema del turismo, ya no está dejando los recursos de hace unos años atrás por la misma situación económica que vivió el país. Estamos viviendo solo del café, de la agricultura, que hoy se inicia la temporada, que entre otras cosas, ustedes lo escucharon pidiéndole a su intendente o al intendente de la policía que hizo presencia hoy, de que el tema de la seguridad que se nos avecina ya con las cosechas de café, se incrementa esa inseguridad y lo hemos vivido en años atrás. Le pedía que se quedara a los frentes, que se convocara a los diferentes finqueros, a los de las grandes y pequeñas parcelas donde se produce el café, para que se cree ese frente de seguridad y evitar que en noviembre, diciembre, no estemos lamentándonos de alguna muerte o de algún robo o secuestro aquí en el sector.